¡Suscríbete al canal! A ti no se te puede decir nada porque ya luego te exaltas Y ahí te quejas porque yo me exalto Soy una versión tuya Así que piensa bien, piensa bien antes de rajar de mí Porque estás rajando de ti misma Bien dice mi padre, que te pareces a tu mamá Y sí, me parezco a ti Repítetelo, repítetelo siempre Yo parí, yo parí a este engendro Porque así me llamas, engendro Dilo, dilo, dilo Dilo, yo parí a esta niña, yo la parí Si no, ¿para qué me tuviste? ¡Rajona! ¡Me voy a morir! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!